Alimentos aliados de los pacientes con artritis reumatoide Jengibre y cúrcuma. Poseen propiedades antiinflamatorias y analgésicas, por lo que alivia los dolores musculares y los de las articulaciones. Mucha agua. Para evitar dolorosos episodios articulares, los expertos recomiendan beber bastante agua, más de 2 litros al día para eliminar el ácido úrico. Vitamina D. Es un potente modulador del sistema inmune, ya que puede suprimir la inflamación en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Ácidos grasos omega-3. Podrían reducir la inflamación y el dolor de las articulaciones en los pacientes con artritis reumatoide. Aceite de oliva virgen. Disminuye la inflamación de las articulaciones que produce la artritis reumatoide, según evidencian varios estudios.